¿Por qué seres vivos, indefensos, tienen que pagar situaciones que provocan los seres humanos por un tema de venganza concretamente? Y esto es lo que ha sucedido en las últimas horas. Un hombre colgó a un perrito, a un perrito hasta matarlo, todo por verganza entre sus familiares. Se habla de un tema de herencia y lo hizo nada más y nada menos que delante de los niños. Vaya escena de las cuales fueron testigos estos pequeños. Es que realmente la crueldad animal no tiene límites. ¿Cómo es posible que los seres humanos sometamos a estos animales tan indefensos? Mire usted, este hombre es el que ahora está siendo buscado por la policía porque después de cometer este atroz hecho ha huido. Y ahora de acá en adelante, ¿qué va a pasar? Nosotros sabemos que evidentemente está presente la ley 700, pero hay un fallo y hay un cuadro legal que está incompleto dentro de esta normativa, por un lado. Por otro lado, nosotros ayer a mediodía le presentábamos el caso de una mascotita de un perro que quedó boca arriba en medio de dos muros. La mascotita estaba aullando, estaba llorando, nadie lo ayudaba. Ya no sé de verdad chicos, yo qué decir cuando hablamos de estas situaciones. Son tan recurrentes los casos que les estamos presentando y uno a veces pregunta el por qué, por qué maltratan a los animales. En este caso de la mascotita que estaba en medio de los dos muros, nadie decía nada, una insensibilidad total. De verdad que nos tenemos que poner en un cuadro de solidaridad muy fuerte, no sólo acá en el territorio, sino en todo el mundo. Porque se están perdiendo los valores y se está perdiendo el amor, no sólo por tu prójimo, sino también por estos seres vivos. Luis Lázaro Quispecahuana tenía problemas con sus familiares por temas de herencia. Viven en la misma casa y por venganza tomó al perro y con una cuerda lo colgó hasta que el pobre animal murió. Este acto de crueldad lo hizo delante de niñas que horrorizadas por lo que le hacía al perrito sacaron fotografías y a quienes este hombre no escuchó cuando le suplicaban que no lo maltrate. Los que han sacado fotos eran niñas que obviamente no podían actuar. Esta persona tiene cuatro perritos y este individuo ha procedido a ahorcarle de la manera más salvaje, más cruel a este pobre angelito. Este es un delito de biocidio y la policía tomó acciones. Sin embargo, el autor cedió a la fuga y ahora es buscado. Para los defensores de animales, esta fue una semana de crueldad por lo ocurrido en Oruro con el Puma y en Cochabamba sobre denuncias de captura y exterminación indiscriminada de perros callejeros. Se vulneran los derechos de los animales a diario. Tenemos una ley que realmente los jueces y los fiscales no están haciendo cumplir. Mientras los casos de maltrato y biocidio no se detienen, la población pide el endurecimiento de las penas para los agresores y que se ponga un alto a tanta crueldad con los animales.